AF Medios presenta Reporte de Noticias Para que la inseguridad de Colima disminuya es necesario apostar a policías con mejores salarios y prestaciones así como a una sociedad consciente de que también es responsable Así lo señaló Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados durante una conferencia brindada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima Dijo que cuando fue alcalde de Tijuana disminuyó el 39% de la incidencia delictiva en 22 meses y parte importante fue mejorar las condiciones laborales de los elementos así como depurar a los corruptos y certificar a los que quedaron Indira Vizcaíno Silva, secretaria de Desarrollo Social en Colima asegura que el procedimiento de permuta con el fraccionamiento altozano fue apegado a derecho y que el avalúo de los terrenos recibidos a cambio de los entregados a este fraccionamiento se hizo con el valor comercial Sin embargo, la exalcaldesa no dijo el por qué decidió realizar la sesión de este predio explico que la sesión de terreno se hizo porque el fraccionador tiene la obligación de entregar parte del terreno a fraccionar y porque para el municipio no sería útil quedarse con terrenos a los que no se puede acceder esto aunque el ayuntamiento no está obligado a realizar este tipo de intercambios con particulares Pedro Palomera Mesa, aspirante a la dirigencia del partido Acción Nacional Estatal dijo que su proyecto será de un pan incluyente invitará a los otros candidatos para que se sumen a su proyecto porque dijo que es el único que garantiza la unión y el regreso de la doctrina de este organismo político El candidato a la dirigencia estatal del partido Acción Nacional Enrique Michel Ruiz prometió acabar con la corrupción señalar a los que la realicen de otros partidos así como del propio y que incluso si hubiera panistas corruptos los mandaría a la cárcel asimismo pidió darle el voto por ser una persona con experiencia de muchos años en el partido Con más de 2.800 pasajeros a bordo, la mañana de este viernes arribó a Manzanillo el crucero Grand Princess con lo que se reactivó la presente temporada de invierno en el municipio que hizo una pausa en el mes de octubre Se contempla que la embarcación genere una derrama superior a los 210.000 dólares en la localidad Llegarán otros 5 navíos de estas dimensiones, entre ellos el Ruby Princess el de mayor capacidad de todos los que toquen Manzanillo, ya que puede transportar hasta 3.800 personas Ese buque estará en el municipio el próximo 27 de diciembre del 2016 y también el 4 de enero del 2017 La Asociación de Bancos de México anunció que el próximo lunes 21 de noviembre los bancos del país cerrarán sus puertas y suspenderán operaciones con motivo del Día de la Revolución Mexicana Los usuarios podrán acercarse a las recursales de supermercados y centros comerciales quienes sí abrirán al público ese día en horarios normales La asociación recuerda a la población que los 365 días del año cuentan con los servicios de banca por teléfono e internet así como la red de cajeros automáticos con 47.000 unidades en el país La Policía Federal del Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas detuvo un hombre con dos pasaportes falsos con las fotografías del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte y de su esposa Karina Macías Tubilla La detención se realizó el pasado 10 de noviembre pero fue puesto en libertad este viernes 14 al considerar que la falsificación de documentos no es un delito grave Las autoridades correspondientes informaron que se identificó a este hombre como Mario Medina Garzón Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal